Un año de humildad. Somos movedizos. Hemos perfeccionado el arte de gatear. Nuestros huesos son más fuertes. Tienen que serlo. Nos estamos volviendo bastante pesados. Al nacer, el esqueleto es mayormente cartílago, el mismo material que nuestras orejas. El cartílago es flexible. Es lo que nos permite escurrirnos a través del canal de nacimiento. Pero después del nacimiento, nuestros esqueletos blandos son un problema. Ellos necesitan ser rígidos para soportar nuestros cuerpos que están creciendo y proteger nuestros órganos vitales. Así que, justo después del nacimiento, el cartílago empieza a enudecer. Células especiales llamadas osteoblastos depositan minerales que vuelven al blando cartílago en hueso duro. Algunos huesos incluso se fusionan en conjunto. Al nacer, tenemos vacíos entre las placas del cráneo, lo cual permite a éste deformarse durante el nacimiento. Durante nuestro primer año, estos espacios se cierran gradualmente, hasta que el cráneo por fin se complete. Conforme nuestros esqueletos se desarrollan, también lo hace nuestro deseo de desplazarnos. Estamos a punto de lograr uno de los mayores hitos en la vida, pararnos en dos pies.